Mi querido amigo Mauricio Landó, gusto de verlo después de tiempo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Después de tiempo, sí. Hace mucho no nos visita, ¿eh? Sí, sí, hemos estado ocupados, pero bueno. Bueno, me alegra tenerlo acá. A ver, ¿qué implica estar dentro de esta lista? Digo, respecto a aquellas personas que acabo de mencionar, ex autoridades bolivianas. Bueno, básicamente, esto hay que verlo desde dos perspectivas, ¿no? Siempre diferenciarlo. Diferenciarlo desde el punto de vista legal y desde el punto de actividad ilícita. Los paraísos fiscales existen, existen, cada continente del mundo tiene sus propios paraísos. En Asia encuentras unos, en el Medio Oriente otros, en África otros, Europa tiene otros, América, Norteamérica, Sudamérica siempre los tienen. Son países o regiones de un país que deciden dar flexibilizaciones y protección a los capitales que sean depositados ahí. Ellos están trabajando bajo sus leyes lícitamente. Es legal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que diferenciar a la gente que utiliza estos paraísos fiscales en dos. Gente que quiere proteger su capital o diversificarlo. Te imaginas, los grandes inversionistas, los que tienen mucho, mucho, mucho capital o mucho excedente, ellos diversifican en todo el mundo, no solo en su país. No es parte de un concepto financiero básico. Entonces, si tú cumples con la norma y sacas ese dinero de tu país con la norma de retiro, pagando tu impuesto para poder sacar capitales y lo quieres proteger, hay muchos países donde la gente no se siente segura de tener su dinero. Tienen muchas devaluaciones, tienen fluctuaciones en tipos de cambio o tienen mucha presión del Estado a nivel político. Entonces, ¿es legal que estas personas lo saquen? Claro. Este es el paraguas de la actividad financiera lícita. Esta es la parte lícita de estos paraísos fiscales. Exacto. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es que parte de esta gente, no todos evidentemente, y yo diría que más bien es el grupo más pequeño, tú empiezas a indagar que han realizado operaciones, han creado estos holdings en estas empresas offshore, pero incumplen algo de la norma para poder, para haber podido sacar el dinero. Esa es una manera. La otra es que tú empiezas a ver, a ver, esta persona que ha hecho en su vida ha tenido un cargo público o ha hecho esto. Claro, no hay de dónde salga tanto dinero. Y dices, pero tiene, ha generado un holding por 50 millones de dólares. Entonces, tú dices, pero tú le vas haciendo un análisis de récord histórico y dices, es prácticamente imposible, a no ser que haya heredado y no ha heredado tampoco. Entonces, ahí es donde... ¿De dónde sale? Exactamente, ahí es donde empieza la sospecha. Pero particularmente desde el ángulo, desde mi ángulo como economista y financista, ahí tú tienes que analizar caso por caso como el delito que se ha incurrido por esa persona, no el paraguas de los paraísos fiscales. Yo le siempre hago esta pregunta y se lo digo a muchos de los alumnos con los que converso. Si tú vivieras en Panamá y fueras un empresario panameño y estás abriendo tu empresa en Panamá, ¿tienes incentivo para retirar tu dinero de Panamá? No. No. Vives en un país que te da muchas facilidades. Entonces, a veces demonizamos a los paraísos fiscales, pero hay que analizar por qué mucha gente saca el dinero del país donde vive, cuál es su motivación. Pero a ver, yo tengo una duda. Yo tengo una empresa en Bolivia, pero saco el dinero a un paraíso fiscal, ¿eso es un delito? Si sacas el dinero declarándolo, pagando el impuesto de la transferencia, ¿nadie te puede obligar a tener tu dinero aquí? Claro. Por el momento, hay países en los que no se puede. Ok, entonces si lo saco declarándolo y bajo la vía legal. Declarándolo, haciendo una transferencia como se debe, cumpliendo con los impuestos de ley, diciendo, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué generan muchos cuentas o holdings en paraísos fiscales? Por ejemplo, yo hago transacciones entre Europa y Asia, comerciales, y las transferencias desde el sistema boliviano hasta estos sistemas europeos son muy largas o morosas, muy burocráticas. Entonces, ellos van acumulando capitales en estos paraísos fiscales o en estos centros financieros. A mí me gusta llamarlos centros financieros de avance o de tercer nivel. En esos centros financieros para poder hacer muchas transferencias. Ahora, me voy a esta otra pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa aquí en Bolivia, una o varias, y no saco el dinero bajo la vía ilegal y más bien creo empresas offshore para poderlo sacar, digamos, del país? ¿Esto sí es ilegal? Claro, el tema es cómo lo saques. Tú puedes crear, tú, Fernando, ahí tienes tu empresa en Bolivia y puedes crear otra empresa en cualquier parte del planeta. ¿Quién te lo prohíbe? Si el otro país te lo deja hacer. El hecho es cómo hacer la transferencia de capitales y bajo qué elementos y qué argumentos. Yo estoy seguro que el 99, por no decir el 101% de los grandes empresarios del mundo, utilizan estos paraísos fiscales de alguna manera. Que además son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos. Claro, Estados Unidos tiene uno, América tiene... Exacto, Estados Unidos tiene varios estados. En Sudamérica, Uruguay por mucho tiempo ha sido considerado un paraíso fiscal. O sea, la cosa es, miren, yo siempre los paraísos fiscales los veo desde dos perspectivas. Uno, en primer lugar, muchos te pagan tasas de interés más altas, muchos no, más bien te la pagan bajísimo. Eso ya está en ti en escoger. Pero lo que sí te dan garantías de protección de capital. No nos olvidemos que muchas veces para la gente que tiene mucho capital, ya el incentivo no es hacer más dinero, sino proteger lo que tiene. Protegerlo, claro. Y que de alguna manera se mantenga en el tiempo para sus generaciones de ideas. Exactamente. Mauricio, ¿qué va a pasar con esta investigación? ¿Esto puede ser material para utilizarlo legalmente, hacer investigaciones por las autoridades bolivianas? Exactamente, y por las autoridades de cualquier país que tenga sospechas de que alguna de las personas... Pero digo, una autoridad, perdón que le interrumpa, una autoridad boliviana o la justicia boliviana, ¿puede investigar si yo tengo mi dinero en un paraíso fiscal en otro país? Depende si hay convenios. Eso depende de convenios interinstitucionales. Estos paraísos fiscales, ¿por qué crees que se crean y bajo qué normas se crean? Son muy protectivas, ¿no? O sea, es muy difícil que ellos desglosen información a no ser que provenga de terrorismo y narcotráfico. Ahí sí hay un acuerdo mundial, convenciones de Palermo, convenciones, ¿no? Donde de alguna manera en un proceso muy largo se desglose esa información. Pero solamente por una investigación interna, harán las investigaciones en el país. Cada país ya, porque hay gente de muchos países aquí. De lo que sucedió en el país, pero ir y indagar toda la dinámica y la letra chica de lo que sucedió en ese país es prácticamente imposible. Bien. Mauricio, gracias por acompañarnos. No, no, siempre un placer. Qué gusto. Desde antes de la pandemia que no nos visitabas. Sí, bastante tiempo. Bueno, gracias. Bienvenido siempre. Un placer igual.